Hola mis bellísimas damas y mis queridísimos caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos a mi canal. Para los que no me conozcan, mi nombre es Narciso Salazar y hoy vengo a traerte una reseña. Una reseña ya bastante, bastante trillada en el mundo de YouTube porque creo que todos han hecho una reseña de este perfume. Y estoy hablando justamente de L'Emel Le Parfum de Jean Paul Gaultier. Vamos a descubrir juntos, pero esta vez no es una reseña, como reseña vamos a decir, como desnudar a la fragancia, sino más bien mi opinión personal con respecto a esta fragancia y si vale la pena o no el tenerla dentro de nuestra colección. A ver si nos ofrece algo muy diferente a lo que ya nos viene proponiendo Jean Paul Gaultier en sus fragancias o es algo totalmente novedoso porque obviamente se agarra de un nombre icónico de la perfumería que es justamente L'Emel, una fragancia que ya nos viene acompañando ya hace 25 años dentro del mercado. Y no me deja mentir, justamente es una de las fragancias que más he repetido en mi colección, una de las fragancias que más me gusta, un clásico de la perfumería que es justamente L'Emel de Jean Paul Gaultier. Pero en esta vez vamos a tener una nueva versión, una versión Le Parfum, un Eau de Parfum Intense. A ver si vale la pena tenerla dentro de nuestra colección. Pero antes quiero agradecerle también a Mauricio y a César justamente que me vendieron esta fragancia de Jean Paul Gaultier en pre-venta en una versión tester antes de que saliera al mercado acá en Argentina. Así que la pude tener hace ya un tiempito y ya la vengo probando hace un par de semanas largas. Así que muchísimas gracias a Mauri y a César de la cuenta de Instagram MC-Tienda de Perfumes que la van a poder conseguir ahí a muy muy buen precio. Así que sin más preámbulos arrancamos con este veredicto y vamos a descubrir si vale la pena o no tenerla dentro de nuestra colección. Pero antes vamos a ver el comercial de este L'Emel de Parfum. ¿Me acompañas? L'Emel de Parfum. L'Emel de Parfum de New Fragrance for Men by Jean Paul Gaultier Y arrancamos esta reseña y bueno, te muestro y como te dije, te había mencionado, esta es una versión tester, es una versión de 125. Obviamente al ser versión tester no viene en la lata característica, sino que en esta cajita de color blanco. Pero bueno, no cambia absolutamente nada una versión tester a una versión convencional, siempre y cuando el tester sea original. Así que en este caso es una cajita en color blanco. Como te mencioné, esta es una versión Eau de Parfum Intense y es de 125 mililitros. Y bueno, no me voy a explayar mucho más porque es una versión tester. Pero bueno, acá está el frasquito de L'Emel de Parfum. Uno de los frasquitos más lindos. Debo confesar que Jean Paul Gaultier últimamente me venía un poco aburriendo con este formato. Pero en este caso, en esta versión Eau de Parfum, tengo que decir que está muy linda. Me gustó muchísimo el motivo. Obviamente sigue la estética de todos los L'Emel, pero este me gustó muchísimo más. Me parece un poco más elegante, un poco más coqueto este torcito del marinero. Y bueno, y como sabemos, esta es la última fragancia que sacó Jean Paul Gaultier al mercado. Y obviamente salió en este 2020. Una fragancia que viene de la mano también de dos perfumistas increíbles. Uno es de Nathalie Gracia Seto y de Kenting Beach, como los perfumistas detrás de esta fragancia. ¿Y qué puedo decir de este L'Emel de Parfum? Bueno, obviamente creo que hay muchísimas, muchísimas reseñas en español hablando de esta fragancia en particular. Y no voy a extenderme demasiado en cuanto a la reseña. Y debo decir que esta fragancia, a mí en lo particular y en lo personal, una fragancia que me gustó. Dije, ah, está buena. Pero debo confesar, además, que me quedé con esa sensación de gusto a poco. Quizás esperaba algo más. Quizás esperaba una fragancia que esté un poco más relacionada con este mítico o este ícono de la perfumería. Que es justamente L'Emel de Jean Paul Gaultier. Y en esta versión me quedé como esperando un poco más de ese ADN característico de L'Emel. Lo único que hay en común y que sobre todo resalta muchísimo más en ambas fragancias es la nota de lavanda. Esa es la lavanda tan característica de L'Emel de Jean Paul Gaultier. Y en esta versión también la tiene y muy, muy presente. Y debo confesar que esta fragancia me pareció muy agradable, muy linda. Una fragancia que no es demasiado compleja. Un aroma que va a gustar muchísimo. Un aroma que está hecho básicamente para gustar a las masas. Y sobre todo al público un poco más juvenil. Pero tiene ese algo como que no me termina de convencer del todo. Digo sí, es una fragancia que me gusta. Es una fragancia que es bastante funcional. Es una fragancia que va a gustar muchísimo al resto de las narices. Pero no es un aroma novedoso. Es un aroma que sigue un poquito la línea de, obviamente, todo lo que viene haciendo Puch en este último tiempo. De fragancias más bien simples, más bien resultonas, más bien que sean del agrado de todas las personas por igual. Y si vamos a ese concepto, es una fragancia que cumple perfectamente con cada uno de esos pasos. Como te dije, quizás esperaba muchísimo más relacionado con el clásico de la perfumería masculina. Que es justamente L'Emel. Una fragancia que vino a romper esquemas cuando se lanzó. Y me la compré esperando un poco de eso. Y no lo obtuve del todo. Un perfume que me faltó bastante de todo. Que me faltó mucho más presencia de L'Emel clásico. Un aroma que también dice que es un Eau de Parfum Intense. Y que de Eau de Parfum Intense tiene bastante, bastante poco. Una fragancia que a mí, mi piel, me está durando alrededor de 5 horas. Una proyección de 2, 3 horitas. Y de ahí se apaga completamente. Por ahí, obviamente, al ser una versión Eau de Parfum Intense, esperaba una performance un poco mejor. Y en este caso, no lo obtuve. Un aroma bastante cálido. Un aroma bastante invernal, podríamos decir. No es un aroma que se vaya a ajustar a los días un poco más cálidos. Pero sí es un aroma que va a resultar muy bien para salidas con amigos. Para ir a bares. Para salir a bailar una vez que se pueda. E incluso también para situaciones algo informales. Una cita, no primera cita, sino que una cita con amigos. Una cita con tu pareja que vayas a comer por ahí. Creo que es una fragancia que va a funcionar muy bien. Pero no es un aroma que me ofrezca algo demasiado novedoso en el mundo de la perfumería. Que está bien. Y que está bien. Y que se entiende que, obviamente, Jean Paul Gaultier hace fragancias para gustar a las masas. Y fragancias que se vendan como pan caliente. Y esta es una fragancia que va muy bien para ese tipo de objetivos. Pero ahí se queda en eso. Nada de experiencia olfativa. Nada de novedoso. Nada que venga. Nada que te saque la lágrima, como dice mi amigo Menia Cebes. Sino que es una fragancia que simplemente la catalogo como... Está bien. Me gusta. Punto. Y ahora vamos a destacar los puntos positivos y los puntos negativos de este Le Mel Le Parfum. Como punto positivo, con todo lo que te dije. Es una fragancia funcional, resultona, que va a agradar mucho. Una fragancia que no ofrece demasiada complejidad aromática. Así que es una fragancia que está bien. Y ahí se queda y se terminó la descripción de este aroma. Y en cuanto a lo negativo, es un poco más de lo que te mencioné. Tiene una performance bastante baja para ser uno de Parfum Intense. Una fragancia que no es novedosa. Una fragancia que se cuelga un poco de Le Mel El Clásico. Y no hay mucho de Le Mel El Clásico acá. Sino que es como una nueva reversión de Ultramel de Jean Paul Gaultier. Y un aroma que se queda un poco a mitad de camino en cuanto a su rendimiento. En cuanto a su aroma. Que más allá que digo que sea un aroma muy rico y muy funcional. Nada más. Así que no puedo decir mucho más. Una fragancia hecha para satisfacer la necesidad de las personas o de las masas en este caso. De oler bien, oler rico y estar presentable. Así que si te tengo que decir la verdad. Vale la pena tenerla dentro de nuestra colección. Y acepto que te guste demasiado la línea de Jean Paul Gaultier. Y quizás sí. Pero considero que hay mejores opciones al mismo precio. Y opciones que sean mucho más ricas. Mucho más funcionales. Que tengan una experiencia olfativa diferente. Que huelan un poquito diferente. Creo que hay muchas mejores opciones al mismo precio. Que este Le Parfum de Le Mel. Así que si sos de las personas que les gusta usar fragancias para terceros. Para los cumplidos. Para los halagos. Para generar reacciones de las terceras personas. Creo que es una muy buena opción. Pero si buscas algo diferente. Oler un poquito más único. Un poquito más exclusivo. Alejate de este Le Mel Le Parfum. Que de Le Parfum tiene bastante poco. Y de Le Mel también. Así que bueno. Ahora cuéntenme ustedes. Si tienen esta fragancia. Si piensan adquirirla. Qué es lo que le propone este nuevo Le Mel Le Parfum de Jean Paul Gaultier. Y a ver si coinciden o no en esta reseña. A ver si vale la pena tenerla dentro de nuestra colección. Así que cuéntenme ustedes. Y déjenmelos en sus comentarios. Que voy a estar leyéndolos a todos. Así que bueno gente. Esa fue mi reseña de esta semana. Un pseudo reseña. Espero que te haya gustado. Y si te gustó. Por favor regalame tu like. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para no perderte ni un solo video. Así que bueno gente. No les quito más tiempo. Les mando un beso y un abrazo inmenso. Gracias por la buena onda de siempre. Gracias por los likes. Gracias por las suscripciones. Y gracias por seguir confiando en mi contenido. Beso enorme. Chau. 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 Gracias por ver el video.